El secretario general del Comité Organizador de la Copa Mundial Qatar 2022, Hassan Al-Tawadi, explicó que negocia con FIFA el número de estadios para dicho certamen. Hay discusiones que tenemos ahora, son ocho o nueve estadios, pero hasta ahora en decisión oficial, no, hay ocho, aseguró.Habrá nuevos escenarios, como hay otros que ya existen, precisó el responsable del referido comité en entrevista con Fox Sports. Casi todos van a cambiar, pero hay estadios que solo tendrán asientos que bajarán de 40 mil a 20 mil, otros quedarán como el edificio y cambiaremos todo adentro. El gran estadio de Lusen, que es de 80 mil asistentes, lo vamos a cambiar todo. Todos los asientos saldrán y cambiaremos para multiusos. Es otro estadio que vamos a cambiar para sacarlo todo. La manera de construcción es original. La manera de construcción nos permite que después del mundial vamos a sacarlo. Donaremos los asientos extras para países en desarrollo. Una causa social le mueve, es una cosa nueva, significa como los eventos internacionales y más que el mundial puede mejorar la situación social, fuerza para lo mejor. Exactamente. Puedes ver cómo utilizamos este poder en manera buena. Enfatizó, nuestro mundial es del mundo árabe, ponderó orgulloso. Explicó lo que es el Medio Oriente, son países distintos, pero con una cultura cercana, no solo la parte del idioma, también existen culturas diferentes, pero en el original, dentro de nuestro ser, somos los mismos. Tenemos orgullo sobre cualquier cosa que pasa en el mundo árabe, estamos felices por ello, desde el primer día dijimos, es el mundial del Medio Oriente.